Pues esta es la galleta que vendió el paisano, está caliente, o sea, está recién hecha, es muy jugosina, y luego dentro tiene, no es chocolate, es otra cosa, se parece, pero no es tan dulce ni tal. Bueno, está buena y tiene una simbología. Me dijo que había que comerla afuera, que no se puede comer ahí dentro. Así que nada, salí para aquí y para afuera, para probarla, está rica, está calentina además, está bien. Y este es el envase, y nada, comerá que afuera. Luego hay más estripudos aquí, eh. Estos son como mollos rellenos, a lavarlo, porque como estoy fuera, ahí los tienen calentinos, y lo rellenan de esto, mira. Luego estos de colorines también, vamos a coger el color, también. La gente también viene con, mucha, mucha gente con kimonos, parejas, no sé, si es algo típico de aquí, viene con kimonos, y dulces, muchos dulces. Estas tiendas de dulces que ves como se hacen al momento, eso está guay. ¡Gracias! ¡Gracias!